Sí, como dices, afrontamos una semana complicada a nivel de afrontar un viaje muy largo porque jugamos miércoles en bursa y salimos esta tarde, hoy lunes, con lo que ello conlleva de tener que entrenar hoy y que sea prácticamente el único entreno que tengamos para preparar ese partido porque mañana martes estamos todo el día viajando, no tenemos tiempo para poder llegar a entrenar y vamos a jugar a una pista donde es muy difícil, muy difícil porque ellos son un equipo que hemos visto que ya el grupo se ha quedado sin ningún equipo invicto, que está todo apretadísimo y que vamos a jugar contra un equipo que bajo mi punto de vista tiene muchísimo talento a nivel ofensivo, que tiene exteriores con muchísimos puntos y que conlleva un esfuerzo de reponernos de ese viaje, de tener que mentalmente jugar un partido casi sin entrenar y con los problemas que estamos teniendo de COVID y de lesiones. Sí, es un equipo con seis jugadores americanos que juegan con una rotación muy corta y muy definida, con un nivel atlético muy alto y que tiene jugadores que ya conocen la categoría, que tienen muchos puntos en sus manos y nosotros pues focalizarnos en hacer bien las cosas básicas, que creo que cuando no tienes mucho tiempo para preparar un partido creo que es la clave, centralizarte y focalizar en las cosas que tienes que hacer bien, en las cosas que sobre todo hablan de energía y de esfuerzo. Sí, bueno, sabiendo la extrema dificultad que tiene esta semana, jugando en Tenerife el sábado contra un equipo que está en la tercera posición y que nos va a exigir muchísimo y prácticamente en la misma situación que afrontamos el partido de bursa, porque llegaremos de bursa el jueves por la tarde-noche y jugamos en Tenerife el sábado. Únicamente tendremos el entrenamiento del viernes para preparar ese partido y también a expensas de saber con quién podremos contar, ¿no? Entonces, bueno, demasiadas incertidumbres que no ayudan demasiado pero que nosotros tenemos que estar pensando en lo exigente que son esta semana, lo exigente que son esos dos partidos y, bueno, empezar por el primero que nos toca y saber, bueno, lo que digo, ¿no? Insistiendo en eso, en focalizar en nosotros, que los jugadores que estén disponibles estén pues al máximo de esfuerzo y energía y a partir de ahí pues a seguir en la línea en la que estamos.